Previamente en el desafío vi a Madrid hacerse trencitas y no me acuerdo más del capítulo En el análisis de los ANSES para el capítulo 41 observamos que viene una prueba de equilibrio ¿Por qué esto es importante? Porque yo quiero ver a Olímpico enfrentarse a uno de sus puntos débiles El equilibrio mientras se lleva un objeto pesado hizo perder tiempo en el desafío final a Olímpico Hace unos años Vemos en el avance Omega ser impactado por algunos lanzamientos tumbándoles las torres El orden es en el fondo está Beta, en el centro Alfa y en la parte de enfrente Omega Ocurre esto Para compensar las sentencias el equipo que gane va a ver a Ángela y a Sophie por ejemplo Como las obvias sentenciadas para tratar de salvar a sus sentenciadas Si yo sé podrían sentenciar a otras competidoras Pero todos sabemos que por estrategia les conviene a Ángela o Sophie Si es muy bonito ganar por estrategia pero tienen que enfrentarse de fuerte a fuerte ¿Saben para qué? Para que queden bien ante todo a Colombia Que no tuvieron miedo de sentenciar a las más fuertes En el caso de las alianzas de nuevo no han quedado con buena imagen esas alianzas Solo porque no vencen a un equipo fuerte Los que están dejando la imagen deben ser solo con su habilidad Están quedando con una imagen muy fuerte para toda Colombia En este momento es mejor irse con dignidad Perder pero que mostraron que no dudaron No lo hicieron con estrategias Si yo sé en el inicio y parte media del desafío Ahí estaban las alianzas Pero ya no más Es mejor que se les vea que sentenciaron a la que sea y al que sea Como si no tuvieran ningún miedo ni reparación Hay otra cosa y es preguntarle a otro equipo Que dice que a quien sentencian y a quien no Eso ya no Porque los hace ver débiles ¿Ustedes creen que va a existir alguna alianza adicional después de esto? ¿Les gustó a quien sentenciaron? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video